hay amiguis les voy a contar otra cosa que me pasó ya saben que las marquetas la mayoría de veces cuando hay mucha cola tienes que estar lista con tu tarjeta o tus centavitos porque si no te presionan ya sea la cajera o los que están en la línea y no pues tienen que tomarse uno su tiempo no tanto pero con calma sin estrés sin prisa y no pues el amapola y siempre andan así al 100 tienen que atender rápido porque se les van los clientes por quedar o no siempre andan estresados y rápido y yo les digo no pídense calmados ahorita les le pasó la tarjeta ahorita seguimos pero ahora me fue mal porque como iba en el celular estaba hablando con mi primis la que se preda habla de osnar o sea estaba hablando con ella y pues seguimos platicando y yo pues normal poniendo las cosas sin detrasar me estaba hablando con la boca escuchando con mis orejas son no perjudicaba a mí a mi compra que iba a ser entonces mi amiguis hay petris nada más decía se reía hasta de hecho me dijo por eso te bloqueó por eso te regala porque siempre estás en el celular distraída oh my god dije tu amigo que no te dejan salir en el facebook a mí no me dicen nada amigo total dijo ahí síguele y pues yo seguí platicando con la primis seguíamos platicando nuestro tema y yo picando en la tarjeta que se la meto por abajo que le mete el pin y ándeles que no pasa y como un día antes me había llegado esa tarjeta y no le cambié el pin me dijo mi hombre llévate tu pin nuevo porque lo vas a necesitar dije no novio no lo ocupo si ya la activé la voy a usar el mismo pin novio llévatelo porque lo vas a que no sabe pues ahí voy yo muy muy fregona metí la tarjeta le metí mi viejo pin nada no pasó y la gente atrás desesperada y ya en el celular pues ya ves que se enojan porque hay estás en el celular como se entretiene que bla 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 que huiré 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 y qué vergüenza la prima escuchando la conversación entonces ya le dije al amigo hay amigos pues deja la paz otra vez hay amiguis pues desesperado el cajero y toda la gente ahí y ya que él le meto otra vez y como traía mi pin guardadito pues que lo busco y mis notas y las señoras hoy no pues no llevan para cual cajera irse si nada más eran dos y yo dije ay pues ni modo señora todos tenemos prisa dijo y pues si dijo yo tengo mucho que hacer no estar aquí esperando y que no pues yo también señora yo también tengo mi que hacer pero espéreme ahorita busco mi pin y lo pongo no se preocupe y ya puse el nuevo entonces pues si pasó la tarjeta y otra vez dije ay no que vergüenza ya le dije amigo ya pasó la tarjeta sino para sacarte otra mientras la señora más enojada ay pues ahí estense que a ver a qué hora le dije señora por favor yo también tengo mis que hacer no se enoje y ya el cachir el cajero ya me está dando mi cambio porque yo pidí dinero a cashback ya me estaba dando y le dije pero no me dices edad no te preocupes petra ya sirvió no nada más me dio mi cambio mi dinero y hay por fin sirvió gracias y ya y gracias por tu paciencia le dije al cajero y además si llegaron no se enoje ya me voy yo también tengo que hacer feliz día chao y pues otras ahí riéndose de que pues que la otra señora y luego me todavía me dice mi amigo ay petra te van a desgrinar te van a atrasar algo porque si yo no estoy haciendo nada malo yo no dije nada malo amiguis simplemente me atrasé poquito pero como se estresan y así fue hoy fue horrible fue horrible que no tienen paciencia nada más me juzgaron porque estaba en el celular con mi primis pero yo estaba haciendo todo bien de hecho cuando termine hay primis para nada que me defendiste primis tú nomás calladita y como diciendo a ver a qué horas la arrastran a esta y no pues ya no más me dijo ay ya les iba a decir señora pues vayas a la cajera express que habrán una especialmente para usted pensaste pero no lo hiciste dije me dejaste morir en la raya primis no se vale primis no se vale no pues no más estaba riendo de mí